Para la Escuela Secundaria Técnica Número 2, es un placer recibirnos en esta sucasa. Aseguido, darle bienvenida a todas las personas que nos acompañan y que forman parte de la universidad de la Ciudad de Paz. Personas que nos representan, personas preocupadas y preocupadas por la instalación y el beneficio de toda la comunidad estudiante. Esta mañana nos disponemos a llevar a cabo una plática muy importante, muy interesante. La Fiscalía, dentro de su programa Líneas de Prisiones, ha tenido aquí darnos esta oportunidad de tener una voz de alerta para saber o prevenir lo que puede emitirse en prisión. Es también una oportunidad para darle el valor que merece la libertad. Jóvenes, todo lo que aquí se menciona es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Lo que ustedes observen ahí es una forma de prevenir no estar en el lugar de los que van a hablar. Bienvenidos nuevamente y sabemos que el tiempo que nos enseña es muy valioso. Ustedes tienen sus compromisos y tenemos fijada la hora de inicio a las 7.30. Felicidades por su puntualidad y vamos a dar inicio a este evento. No quise lograr a uno de las personas que nos acompañan porque son muchos pero son muy valiosas. La señora Yvonne, quien es la que representa como presidenta, el licenciado o la mano, quien es el asco, que fue para ser posible este evento. La señora Tizoleta o Patito, tan conocido. Ella, disculpenme, no me estoy por ahora, es de ahí si son alguien nacido, que ya es parte de la mesa directa del año pasado. Lidia, Claudia y Ana López. Muy bien, la señora López. También ha dado a mí ocupar por llevar a cabo este evento. A mis compañeros maestros, pues realmente gracias y a su participación es valiosa para que los jóvenes tengan una disposición y un comportamiento que merecen la pena, que esto también se repita bajo otro tema. Bienvenidos y muchas gracias.